Ampliamos las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó hoy la importancia del Código de las Familias por la protección a los sectores sociales más vulnerables y especialmente a la niñez. En su cuenta de Twitter, Díaz-Canel retomó las palabras del héroe nacional José Martí y aseguró que para los niños se construye la nación. El jefe de Estado cubano precisó que cada artículo del Código de las Familias está pensando en ellos, en sus derechos, sus deberes, su educación, su inclusión familiar y el valor de su palabra. El texto legislativo será sometido a referendo popular el próximo 25 de septiembre, tras ser aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en junio último.